Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. Más reportaje haremos escala en la frontera entre Ecuador y Perú, donde actualmente se ha suscitado un conflicto diplomático entre ambas naciones a raíz de una construcción que Quito califica como parte de un parque y que Lima considera un muro. Luego viajaremos a Uruguay para atendrarnos en la obra de un joven poeta uruguayo que vivió su infancia en situación de pobreza. Nuestra siguiente parada será Colombia, donde conoceremos a un chef que se ha propuesto contribuir a la base en su país desde su restaurante. Finalmente y continuando con una temática gastronómica, nos trasladaremos a Estados Unidos para atelidarnos con las imágenes de una serie conmemorativa de sellos sobre comida de América Latina. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Una construcción emprendida por Ecuador genera un conflicto diplomático entre Perú y Ecuador. Un poeta uruguayo comparte con sus versos experiencias de una infancia marcada por la pobreza. Un chef colombiano ayuda a los guerrilleros desmovilizados a reintegrarse a la vida civil. Sellos conmemorativos sobre comida latinoamericana en Estados Unidos. En los últimos meses, mucho se ha dicho acerca del muro que el presidente estadounidense Donald Trump pretende construir en la frontera entre su país y México. Sin embargo, existe en América Latina otro muro en proceso de construcción que también está generando controversia. En marzo de 2017, Ecuador emprendió una edificación de una parrela de concreto de 800 metros de largo en su frontera con Perú. Con cuatro metros de alto, divide las localidades de Huaquillas, en el sur de Ecuador, y Aguas Verdes, en el norte de Perú. Quido afirma que este proyecto se enmarca en una iniciativa de remoderación que incluye un parque, mientras que Lima denuncia que esto viola un acuerdo de paz alcanzado por ambas naciones después del conflicto armado que las enfrentó en 1995. Eventualmente, Ecuador suspendió la construcción. Apenas se extiende por alrededor de un kilómetro y su altura oscila entre uno y cuatro metros. Carece de lambrado y de guardias fronterizos. Pero este muro que Ecuador estaba construyendo en su frontera con Perú detonó un grave conflicto diplomático. Perú denuncia que la barrera viola un acuerdo entre ambos países vecinos. La construcción comenzó en marzo y estaba cerca de culminar, cuando Ecuador suspendió la obra después de que Perú retirase a su embajador de Quito. Desde entonces, ambas partes han estado trabajando para enmendar su relación. En dos meses, lo único que dividía a Ecuador de Perú era este canal de drenaje. Pero ahora un muro de cuatro metros de alto se erige sobre el lado ecuatoriano. Las comparaciones con el muro propuesto por Trump en la frontera con México han sido inevitables y esta construcción ha generado expresiones similares de enojo y rechazo, aunque a menor escala. Es el caso de Ricardo Flores, gobernador de la pequeña región de Tumbes en el lado peruano. Son prácticas que ya no entran dentro de lo que es la democracia y la integración de los pueblos. Parece Estados Unidos, con el muro de Trump que se quiere hacer allí, en la que se están dividiendo dos culturas, se están dividiendo a dos pueblos. En este caso es un muro similar. Sin embargo, el embajador de Ecuador en Perú, José Sandoval, rechaza que este proyecto pueda compararse con la polémica propuesta de Trump. El presidente Trump propone un muro a lo largo de la frontera entre dos países y en el caso de esta edificación, que existe, es real, de ninguna manera se puede comparar. El Ecuador y Perú comparten una frontera terrestre de 1.500 kilómetros, de los cuales 18 kilómetros constituyen el canal de Sarumilla. Dentro de esos 18 kilómetros, hay 2 kilómetros de un parque lineal y dentro de esos 2 kilómetros, una extensión de aproximadamente 180 metros, donde por razones técnicas se edificó este muro de contención que va a servir para rellenar de tierra donde se va a construir un parque, donde están sembrando ya árboles. Entonces, en primer lugar hay que desmitificar, lamentablemente quedó en la retina colectiva de que era un muro que iba a cubrir toda la frontera, hemos visto. No alcanza a ser ni una diezmilésima de la superficie, de la extensión total, perdón, de la frontera. Esto no evitó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú calificase esta estructura como un muro. El director general de América de la Cancillería peruana, Hugo de Sela, denunció que el muro violaba el Acuerdo de Paz de 1998, rubricado por ambas naciones. En esa nota hicimos también un recuerdo de la obligación que tiene el Ecuador de mantener esa distancia de 10 metros, que no se estaba manteniendo, y por lo tanto solicitamos que se paralicen las obras de construcción del muro. Es un asunto delicado. Los últimos dos países latinoamericanos en enfrascarse en un conflicto armado, en 1995. La Guerra del Cenepa, que se desarrolló a consecuencia de una disputa fronteriza, se cobró varios centenares de víctimas mortales. Las partes en conflicto firmaron un acuerdo de paz en octubre de 1998, con la intervención de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, lo que además sirvió para delimitar la frontera común. Desde entonces, las relaciones entre estas dos naciones vecinas mejoraron notablemente. Así lo asegura el embajador José Sandoval. En el caso de superar décadas de conflictos armados con soldados muertos, con poblaciones civiles, desplazada, un tema menor no amerita mayor relevancia, ni mayor concentración frente al universo, le reitero, el 99.9% de temas comunes que nos unen y que están potenciando una relación muy dinámica entre los dos países. En la práctica, no obstante, los comerciantes señalan que la construcción que casi ha culminado y ha ejercido un impacto sobre el comercio pesquero en ambos lados de la frontera. El pescado fresco puede transportarse a lo largo del canal que hace las veces de frontera. Pero ahora los trabajadores ecuatorianos deben tomar un desvío para descargar su mercancía en Perú y viceversa. El líder sindical, Manuel López, lamenta que la construcción podría poner fin al comercio. Esto va a perjudicar enormemente a la clase trabajadora. Aquí vemos 5.000 trabajadores peruanos, 5.000 ecuatorianos, prácticamente 10.000, 12.000 trabajadores que se van a quedar sin trabajo. Porque este muro divide a las dos ciudades hermanas, que era Agua Verde, la única frontera en el mundo que está así, llegada. Porque ya la costumbre se ha hecho ley, trabajamos así más de 50 años. Los comerciantes compran el exceso de pescado en el otro lado de la frontera para así acumular beneficios. López admite que se trata de una actividad informal, pero puntualiza que no es ilegal. En el lado ecuatoriano, comerciantes como Abel Jiménez reconocen que la construcción los está afectando donde más les duele, en sus bolsillos. Nosotros tenemos que, los muros nunca unen la frontera ni los pueblos, los que unen son los puentes. Y aquí nosotros estamos pidiendo tanto al Perú como Ecuador que se reúna las dos cancillerías, los dos gobiernos para tratar de por lo menos hacer unos cuatro puentes. Es decir, que Guaquillas y Agua Verde se está quebrando. Entonces, esa es la preocupación de los dos pueblos. Pero no hemos reunido comerciantes, trabajadores, para ver la posibilidad. Está pidiendo el Perú un paro, hacer un paro. Nosotros no podemos hacer peros, pero sí podemos hacer marchas pacíficas. Aunque algunos residentes locales lo consideran un muro, las autoridades de Ecuador defienden que forma parte de un proyecto de 4,4 millones de dólares para revitalizar la fronteriza mediante la colocación de un parque. No es un muro que encierra a Guaquillas ni que perjudica a la frontera. Es una pared de cemento para ubicar el nivel de suelo. Yo no puedo ubicar un material sin contener el material. Discúlpenme la expresión, pero eso es real. Hay una mala interpretación en el lado peruano y por parte de Cancillería. Sin embargo, Flores, el gobernador regional en el lado peruano, rechaza categóricamente esta afirmación. Esto de ninguna manera es un parque. Es un pretexto del gobierno cotidiano de alguna forma justificar un error que ellos han cometido. Yo creo que este es un gran error que se está haciendo y esperamos que dentro de poco se subsane. En el peor de los casos, si no hubiera la respuesta de parte de las autoridades diplomáticas, yo creo que la población se va a organizar y lo va a traer abajo con el muro de Berlín. Calificar esta construcción como un parque o un muro depende de la postura del observador. Nada ocurrirá en el futuro, pero algunos comerciantes están seguros de que la construcción, aunque esté paralizada, representa un obstáculo. Y en el cruce fronterizo más activo entre ambas naciones, la población local pide una frontera más abierta y no lo contrario. A medida que se erigen y derriban muros en todo el mundo, estos comerciantes no serían los primeros en decir, construyan puentes, no barreras. El poeta estadounidense Cowell Kindle, vencedor del premio Preaser, cuestionó de forma emotiva y convencente el sentido de la condición humana y social. Uno de sus más cérebres poemas concluye con el verso «Deja de nuestras cicatrices, se enamoran», una intensa degradación de amor que bien podría servir para definir la poesía misma. A través de sus versos, poetas de todo el mundo expresan sus experiencias vitales y contemplan su significado, liberándose a sí mismos y exteriorando suyo interior. El poeta busca generar empatía y emoción. Y ese es precisamente el efecto que han tenido en nuestros los versos de un joven poeta uruguayo. Les presentamos a Javier Echin Barren. La ropa La ropa que deja de usar mi hermano mayor es usada por mi hermano mediano. La ropa que deja de usar mi hermano mediano es usada por mí. La ropa es una segunda piel compartida y hay que extenderle la vida lo máximo que se pueda, remendándola con rodilleras, coderas y parches. Que es el arte de mi madre. Javier Echin Barren es un poeta uruguayo que nació en una modesta familia de Montevideo. Somos tres hermanos y no sobraban las cosas. La ropa se comparte y se va pasando. Hoy es difícil que uno ve que es una época de mucho consumismo. Hoy si se rompe un pantalón, si se rompe el calzado, uno lo cambia, se compra otro. Pero en la época durante mi infancia y además en una época económicamente difícil en Uruguay, había todo un arte justamente de reciclar y de reutilizar la ropa. Ese era el arte de mi madre, sostener a tres hijos con elementos mínimos que había que compartir. Tres. Solo tengo amor para mi madre, solo eso. Cuatro. Mi padre quiso dejarnos, nos dejó. Cinco. Corro a abrazarlo, me besa, le creció la barba, huele distinto. El primer recuerdo de mi vida, el último recuerdo de mi padre. Ocho. No me gustan las familias, las evito. Que tenga cierto resentimiento por la ausencia de su padre. Y eso de alguna forma determina su visión de la familia y de lo que pasa. En los hechos, en la vida real, digamos, tengo una muy buena relación con mi familia, con mi madre y mis hermanos. Si es verdad que mi padre ha estado ausente y yo nunca lo conocí, y él más tarde murió. Empecé a escribir cuando era adolescente, cuando era joven. Empecé escribiendo canciones, el texto de las canciones. Y luego me interesé por la poesía. Y desde los 18, 19 años, escribo. Al principio uno escribe como por necesidad. Posiblemente al inicio de la escritura hay algo como de catarsis y de necesidad de expresarse. Pero luego se transforma en una técnica y en un hábito. Mi madre era limpiadora y trabajaba en un colegio, en un colegio privado. Donde había una biblioteca que para mí como niño era el paraíso, era hermoso. Mi madre, en la época que no había clases, me podía llevar. Entonces, mientras mi madre limpiaba, yo me quedaba un rato en esa biblioteca. Y entonces aprovechaba a leer la biblioteca. Mientras limpiaba aquella biblioteca enorme, yo podía leer enciclopedias y fantasías de un sector a otro. El sillón era cómodo y cabían todas las respuestas. Tras la publicación de su nuevo libro de poesía, Javier viajó a la capital estadounidense Washington D.C. para obturas y firmar libros. La traductora al inglés de su libro, la poeta y profesora Jessy Likerchevel, organizó el viaje. Este libro es tan fuerte que me emocioné. Estos poemas son muy brutales y directos. Versan sobre su infancia. Me encantó el libro y por eso dije que quería traducirlo. Me parece desgarrador, desgarrador. Sus poemas no versan tan solo sobre el hecho de crecer en una familia pobre. Es cierto que en el contexto uruguayo eso es inusual. Pocos poetas uruguayos escriben sobre esa cuestión. De hecho, en Uruguay es menos habitual crecer en la pobreza si se compara con otros países de América Latina. Y los hombres en general suelen confesarse menos a través de sus poemas. No tienden a escribir tanto sobre sus vidas. Escriben sobre otras cosas. Pero la honestidad de Javier va más allá de los relatos sobre su infancia, sobre un padre que abandonó a la familia y sobre la pobreza. También escribe sobre los efectos que ese contexto tuvo en él como adulto. Le resulta difícil amar o confiar en los demás a causa de esas heridas primerizas. Es un hombre bastante lúcido y, a pesar de todo, no evalúa su vida con sentimentalismos. Es cierto que los escritores en general suelen enfrentarse a un dilema. Si tu infancia estuvo llena de problemas y decides escribir sobre ello, va a parecer que solo sientes compasión por ti. Es como si al escribir sobre tu infancia dijeras, qué triste fue, merezco compasión. Pero Javier no es así, es muy franco y directo. Y como lector, los hechos se golpean. Kercheval es directora de escritura creativa en la Universidad de Wisconsin. Viaja a Uruguay con el fin de traducir poesía uruguaya e introducirla en Estados Unidos. Viajé a Uruguay por primera vez en 2010 para pasar un año sabático. Hay una comunidad muy activa de poetas en Montevideo. De hecho, hay una canción popular que habla de cómo en los cafés de Montevideo todo el mundo garabatea en servilletas, escribiendo, escribiendo y escribiendo poemas. Kercheval ha reunido a poetas uruguayos de menos de 40 años con traductores para elaborar una antología de poesía. Los poetas se reúnen en la Embajada de Uruguay con motivo de una velada de poesía contemporánea de su país. Javier compone poesía en todo momento. A sus tres hijos de aquel incendio. Corrió hacia el futuro dándole las manos. Cuando uno escribe, al menos cuando yo escribo, no pienso en el destinatario. Es como un diálogo consigo mismo, al menos en mi caso. Sí, luego cuando viene el proceso de edición y corrección, al menos yo entiendo que hago un esfuerzo por entender el impacto y qué puede generar eso en los demás. La realidad es que para un poeta en Uruguay, donde nunca va a haber un motivo económico o financiero para escribir, lo mejor es lo que ocurre luego con los lectores. Y la mejor paga son comentarios que les pueden llegar a hacer a uno y confirmar que uno logró un impacto en el otro. Mi madre ha decidido no morirse antes que sus hijos. Tan poderosa es. Las cinco décadas de conflicto armado en Colombia perfiraron a tres bandos enfrentados. Las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha y las fuerzas armadas del país. Ahora que esta cointura ha llegado a su conclusión, billón de sanar y olvidar los muchos años de pena y odio que supuso la guerra. Se trata de un gran desafío y un colombiano ha sumado la tarea de traer paz y perdón desde su cocina. Conozcamos ahora a Juan Manuel Barrientos. Bueno, yo creo que el país llevaba más de 60 años en guerra y nadie había resuelto el problema desde la parte social. Siempre se esperaba que el gobierno resolviera, que los militares resolvieran, que la guerrilla se rindiera. Pero realmente nadie se puso a pensar que también era un problema social de que los colombianos viviéramos en paz. Mi nombre es Juan Manuel Barrientos, soy uno de los cocineros y fundador del Cielo. Bueno, nace hace 10 años aquí en Medellín. Empezamos en este restaurante, luego abrimos en Bogotá y luego abrimos en Miami. Música Éramos en paz. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es abordar el tema de la paz desde la cocina, que era nuestro oficio, y cocinar paz. Como un llamado a que un periodista comunique paz, un arquitecto construya paz, o el chofer de un bus transporte paz. Y que realmente si todos aportamos un poquito a la paz vamos a vivir en paz y vamos a tener un país donde nuestros hijos crezcan en paz después de 60 años de guerra. Bueno, en el 2008, el 22 de septiembre, caí en un campo minado por miembros de la FARC 357 en el Chocó. Perdí una pierna y ahí se cuela. Bueno, esto han sido acá, es acá, cocinando, pero esto sí. Y aquí, como el mentón que me, pues la onda explosiva me paró. Empezamos a trabajar con los soldados porque sentimos que teníamos como una deuda con ellos, con el soldado de Colombia, que siempre he sido un héroe, y por eso en la fundación nace primero con los soldados. Ese chiste que me hizo cambiar de mí cuando él me dijo que yo no era una persona discapacita, sino que estaba capacitada para ejercer otras cosas. Ya no sea una vida militar, pero sí haciendo algo que realmente me gusta. Y creo que él fue uno de los más que más me inspiró para que yo fuera hoy en día un cocinero y dedicado a mi oficio. Por el desempleo que había en el pueblo, tomé la decisión y me fui para las FARC. Duré tres años y medio en las FARC. Y creo que la cocina de la red social más grande que existe y sirvió para unir unos enemigos de muerte y ahora ya son amigos y colegas. En ese momento los empezamos a capacitar como cocineros en dos grupos distintos. Y luego cuando se convierten en cocineros los unimos, los presentamos, hacemos una sesión de perdón y reconciliación donde ellos hablan y luego los cocineros le entregan las chaquetas de cocina a los desmovilizados para que ellos entren y empiecen una nueva vida. Al principio sentí mucho temor, más que todo por Romero. Porque Romero fue una persona que fue afectada por parte de las FARC, perdió una pierna, perdió uno... Al principio sentí miedo, pero yo misma me le acerqué a él y le dije a él que yo sentía miedo. Y él me preguntó y yo le dije por qué y no. Hasta el momento me siento muy contenta, la voy súper bien con ellos. No he llegado a tener ninguna dificultad. O sea, en el momento que soy así no me acuerdo que fui antes. Yo creo que ser capaz de perdonar a Romero perdió a su madre, a su hermano, una pierna y un ojo de cuenta de la guerra y a la guerrilla. Y ser una persona que sonríe, que perdonó y que ya no lleva ningún dolor es de mi completa admiración. Y por el otro lado se convirtió en un cocinero extraordinario sin haber tenido la más mínima educación en cocina. Pero de ellos, de la gente de la Fundación, realmente aprendí a perdonar lo imperdonable. porque aún cuando a ti te enseñan a meditar, a sacar las cosas que tienes adentro, los dolores, las tristezas, los miedos, pues haces unos procesos de vida muy bonitos y muy profundos. Pero cuando conoces historias de vida de las que hieren el alma, una cosa es uno tener una pelea, sufrir cualquier situación en su vida es muy difícil. Pero cuando a ti te matan a tu hermano, cuando a ti te matan a tu madre, cuando a ti te siembran una mina que te quita una pierna, un ojo, cuando a ti te violan, hay cosas que estos chicos de la Fundación han vivido que realmente laceran el alma y ellos me enseñaron a perdonar lo imperdonable, o por lo menos me lo mostraron, porque gracias a Dios nunca he tenido que vivir una situación tan difícil como la de ellos, pero por lo menos cuando uno los ve uno dice si sí se puede, y el amor sí es más grande que cualquier cosa. Todo porque acá siento una tranquilidad, me he realizado como mujer, como mamá. Gracias a Dios y con este empleo. Mira, yo creo que el sueño de toda Fundación es no tener que existir. Cuando uno ayuda a gente que necesita ayuda, uno dice ojalá algún día no tenga que ayudar en el muy buen sentido, ojalá algún día no haya más soldados mutilados, ojalá un día no haya más desmovilizados, porque ya somos colombianos que nos adaptamos a la sociedad. Eso obviamente es un sueño muy lejano y sabemos que es una utopía, pero tratar de acercarnos ahí, tratar de transformar la mayor cantidad de vidas es como una de las metas de la Fundación. El Servicio Postal de Estados Unidos y el Centro Nacional de Cultura Hispana se han unido para crear una serie conmemorativa de sellos sobre comida latinoamericana. Tamales, fran o ceviche celebran el sabor único de la vida de América Latina. Disfrutemos con las imágenes de la ceremonia organizada para festejar cómo la gastronomía de América Latina ha dejado su sello en Estados Unidos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Shushin de Beijing. Nos vemos en la próxima edición.